¡No ríes de esta canción! Por eso me he permitido Que nos veremos a solos las horas Y me he hecho de menos Y con unión con la esperanza Que mañana sea mejor Si el día no pasa Por no ser la vida No hay que evitar a mi No hay que evitar Por el destino Me hiciera otra defensa Que la es tu y el yo ¡Suscríbete al canal!